De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Héctor querido, habla Tía de Morón, gracias por la gran compañía. La noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. Hola, Héctor, buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es. El ritual radiofónico de todas las noches. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor Locutor. Yo soy Antoine. Yo soy Antoine y te quiero contar una historia. En la casa de mi abuela que vive mi tía. En la casa de mi abuela que vive mi tía. Y... Y... La plaza de mi tía está al lado de la cocina. Entonces... Había un nena ahí. Bueno... Un fantasma de un nene. Le agarré el seloo y se lo dio a mi tía. Entonces le dije a un nene, no te podía mover mi tía, para que le llame a la mamá. Qué lindo saber que este programa es totalmente apto para todo público, ¿no? Que hay niños también escuchándonos y niñas. Bienvenidos y bienvenidas al verdadero ritual. Bienvenidos al miércoles, 30 de junio, últimas dos horas, menos de dos horas de este día y ya empieza julio. Bienvenidos al ritual, bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal original. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche aquí en Concepto 95.5 en Tu Dial. Aquí en su red de repetidoras y en Bevana Radio. Aquí en mi canal de YouTube, Héctor Locutor, hacemos esta sucesión de historias reales en primera persona. Es un programa muy fuerte el de esta noche. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO y envíala al 11-27-84-1073. Hola, Azul Birenbaum. Hola, Héctor. Hola, bebaneros y bebaneras. ¿Cómo están? Que tengan un excelente miércoles. Bueno, muchas historias cuentan quienes frecuentan o trabajan en el Cementerio Central de Bogotá, en Colombia. Y que, sobre todo en vísperas de Halloween, se narran a diario en los caminos de este lugar. El cementerio más antiguo de la capital colombiana. Se fundó en el año 1836. Se conoce como el Cementerio Central, que es el lugar de entierro de decenas y decenas de personajes que han marcado la historia del país, desde próceres de la patria y políticos hasta artistas. También gente común y silvestre, también. Pero lo curioso de este cementerio son las historias que cuentan sus laburantes, los que trabajan ahí desde hace años. Y han visto cosas que se atreven a hacer circular de boca en boca. Así que hoy viajamos a Colombia, a Bogotá, para conocer quienes recorren las callejuelas de su cementerio más antiguo. Si me quieren seguir en las redes sociales, pueden hacerlo, no me ofendo. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Qué bien que me cae Azul, eh. Te mando un beso Azul querida, está en su casa, conectada por Zoom con nosotros. Nos seguimos cuidando. Yo estoy vacunado con AstraZeneca. Ayer estuve pila pila y hoy estuve hecho mierda. Pero bueno, acá estamos, en vivo, con ustedes. Ella está en Quito, Ecuador. La pueden encontrar en Instagram, arroba Dama Oscuridad. En Twitter, arroba Josefa Roballo. Hoy, María José Roballo, en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Cómo está todo por Quito? Temperatura, dame un par de datos. Hoy está un poquito más calentito, un poquito más, sale un poquito el sol, pero en la noche se están entre 7 y 9 grados, más o menos. Bueno, ahí estamos. Y la primera pregunta que te hago es si subiste algún contenido a las redes. Sí, subí un súper, justamente hoy, durante, súper temprano en la mañana, un oyente, me estuvo enviando unas fotos que había tomado él personalmente en Miami, cerca de una playa, donde se ven unos objetos muy, muy extraños y muy especiales, teniendo como una interacción en el cielo. Y lo más importante es que él contaba que esto fue como a las 5 y 40 de la mañana y mientras esto pasaba, dice que sentía algo súper extraño en el ambiente. Era un silencio, pero no un silencio normal, sino como un silencio un poco aterrador, decía él, y que el ambiente, el aire también se sentía especial. Así que subo las fotos y el video cortito de lo que él pudo captar este mes de mayo, este mes que pasó en una playa de Miami. Es María José Roballo en vivo con nosotros, arroba dama oscuridad, arroba josefa roballo. Y la historia que vas a relatarnos hoy, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? Es una historia que está contada en primera persona, me la contó directamente el protagonista y es una historia que se llama Me vi muerto. Suban el volumen, Me vi muerto, María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Bien. Esta historia está cuando el protagonista sufre un grave accidente en moto. Es un grave accidente en moto. Majo. Bueno, justo cuando empieza a contar la historia, siempre, para que se cortó, para que se cortó, volvió a comenzar porque se cortó justo cuando comenzaste. Hola. Ahí estás, Majo. Sí. Ahí, ahí. Te escucha bien. Sí, te escuchamos. Héctor. Ya. Bien, les decía que esta historia empieza cuando el protagonista que salía andar en moto, tiene un terrible accidente. Pero él era una persona que realmente amaba las motos y que se había comprado mucha ropa especializada y sobre todo una... Ay, 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 ay. Mucha ropa especializada y sobre todo... Y se cortó, Majo. Hay mala señal allí donde estás. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, está como mala la señal intermitente, pero bueno, sobre todo unas botas especializadas que le habían costado bastante dinero. Y lo que él, bueno, no recuerda el accidente, recuerda como que de un momento a otro pasó todo a negro, pero se acuerda haberse despertado en una ambulancia. Y en esta ambulancia, recuerda estar acostado y que un amigo de él que iba justo con él en este paseo en moto, o sea, no en la moto con él, sino junto en otro aparato, estaba con él dentro de la ambulancia. Y que un enfermero, una persona que estaba atendiéndole ahí, porque él estaba muy grave, dicho sea de paso, quería cortarle las botas. Y que él gritaba desesperadamente que no se las corten, que por favor no le corten las botas, que ya va a estar bien, que se va a recuperar, que ya se las va a sacar. Entonces él siente que gritaba y que de hecho nadie le escuchaba. Y procedieron a cortar las botas y fueron hacia un hospital, pero por la gravedad del asunto, porque él tuvo un golpe grave en la cabeza y en la columna, no le recibieron. Luego fue a otro hospital donde tampoco le recibieron y en el tercer hospital fue donde pudo ingresar. Y cuando él ingresó, dice que se acuerda claramente como que lo bajaron de la camilla y entró a una sala y ahí se fue a Blanco. Despertó algunos días después, pero lo extraño de esta experiencia es que él cuenta esto como si fuera real, pero dice su amigo y está en el reporte que cuando él estaba en la ambulancia, él estaba muerto. ¡Uy Dios! Él no estaba vivo, no tenía interacción, él no estaba hablando con nadie. De hecho pensaron que estaba completamente muerto y lo llevaban de emergencia. Por eso fue que los hospitales ya no lo recibían, porque tenía ningún casi signo vital y que al final en el último algo le regresó. Pero él presenció su propia muerte y él dice que era como hablar con los demás y que nadie le escuche y que sobre todo peleó un montón por sus botas y no entendía cómo si él estaba en contra se las habían quitado. Así que es la experiencia que él nos cuenta donde se ve que cuando tú te mueres pasa como en esa película Ghost. Claro. Como que sales repentinamente del cuerpo y sí puedes ver lo que te está pasando. Y cómo supieron que esto es real, porque como les digo, él clínicamente estaba muerto. Sin embargo, al relatar esto, es imposible que él sepa a qué hospitales fueron, cuándo fueron, cómo fue que no les rechazaron en los hospitales y cómo supo él a cuál entró. Sin todo ese momento, él no tuvo ni un segundo de conciencia. Así que esta es una increíble historia de vida después de la muerte. Y que claro, él regresó, él regresó y pudo recuperarse, pero esa experiencia de haber estado por unos minutos muerto como un limbo. Él nunca fue a la luz blanca, se quedó aquí. Y bueno, esa es la historia que les traigo para hoy. María José Roballo en vivo con nosotros. Majo, gracias como siempre. Te siguen en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Que tengas un súper fin de semana y el próximo lunes volvemos en vivo. Sí, el próximo lunes volvemos en vivo. Les mando un abrazo grande, síganme compartiendo sus experiencias, su material y estamos en contacto. Buenas noches. Beso, gracias, chau chau. María José Roballo en vivo con nosotros. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de Atrapado por la oscuridad en primera persona. Me llamo Oscar. Tengo 40 años. Soy oriundo de Mendoza. En noviembre del año 2005, habíamos salido bien temprano con mi novia Norma. Tomamos el auto y partimos rumbo a General Alvear. Nuestro plan era pasar el fin de semana en casa de sus padres. No puedo decir con seguridad en qué parte fue, pero si los recuerdos no me fallan, creo que era cerca de una localidad llamada Carmenza. Un perro negro se nos cruzó en el camino. El can salió de la nada. Intenté esquivarlo. El coche derrapó y dio un giro brusco. Lo siguiente que recuerdo es ya ser tirado en el pavimento y sentir la lluvia caer en mi rostro. Quizá en un estado de semi-inconsciencia, recuerdo haber dicho Viste amor, te dije que iba a llover recién cuando llegásemos. Me desperté en el hospital 12 horas más tarde. Mis huesos estaban sanos, pero el alma fue la que se me rompió en mil pedazos cuando me dieron la noticia más cruel. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. Quédense con nosotros. Numeral tras noche paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto. ¿Qué te pareció hasta aquí? Solo un adelanto. Solo un adelanto. Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Si querés salir al aire en vivo, la palabra vivo. Al 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Bienvenidos al terror. Bienvenidos a la trasnoche. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi en Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11, 27, 84, 107, 3. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11, 27, 84, 107, 3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Son historias reales y verdaderas. Volvió el ritual, el verdadero, la auténtica trasnoche paranormal. En vivo por teléfono. ¿Estás ahí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar ahí, Agustina. Sí. Bueno, gracias. No, qué emoción. Bueno, tranqui, tranqui. Tenés una historia para contarnos. Sí. Bueno, me pasó que... Ay, me voy a alejar el teléfono. Yo hace una semana, creo más o menos, mandé un audio acerca de mi amiga que... Nosotros somos de la ciudad de Mar del Plata y trabajamos en un hospital. Que ella tiene una sensibilidad especial con el más allá, con los espíritus. Y eso le pasó a raíz de una experiencia que tuvo cercana a la muerte. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, yo quería contar esa anécdota porque es increíblemente flashera. A raíz de... Esos se mudaron acá a la ciudad en los 90, por ahí. Y resulta que, bueno, ellos se iniciaron muy de abajo. Y había una vecina de ellos que les molestaba mucho la situación que estaban viviendo. De que ellos podían remontar la situación económica difícil, poder tener su casa. Perdóname, a la vecina le molestaba que a ellos se les fuese bien. Es que les fuese bien. Bueno, a raíz de todo eso, los maldice. Empiezan a encontrar huesos enterrados en el patio. Cosas horribles. Presagiaban lo peor. Bueno, unos meses después, la hermana de mi amiga, Jimena, fallece como consecuencia de un shock séptico por una bacteria. Bueno, hay una experiencia porque las personas que por ahí han atravesado algo así es perder a una persona de un momento al otro. Bueno, la familia queda completamente devastada por la noticia. Y pasaron un año muy, muy, muy difícil. Bueno, en el aniversario de la muerte de esta chica, mi amiga, con su familia, se va en el cementerio a dejarle flores. Bueno, van, le dejan las flores, deciden, bueno, regresar a su casa. Se suben al auto y ella iba en el asiento de atrás. Su mamá iba en el asiento de acompañante y su papá iba manejando. Bueno, esto es patente. Nos conocemos hace 12 años y siempre me cuentan la misma anécdota. Dice que era... Arranca el auto y ella empieza a sentir como de repente el cielo se cierra de una manera... Se pone todo, todo negro. Bueno, no... Como si eso no fuera suficiente. Dice, bueno, pero es casualidad. Empieza a sentir un frío que le congela toda la espalda. Y para el colmo de todo, empieza a sentir como manos, garras, empiezan a arañar los hombros. Dios. Tremendo. Bueno, en ese momento había pano en un semáforo y ella dice, ya está, no aguanto más. Le pide a la mamá que le cambie el lugar. Que la mamá va hacia atrás y ella va adelante. Bueno, cambian en ese semáforo y ella se pone en el asiento de acompañante, se abrocha el cinturón y se hace como una bolita contra la puerta de acompañante. Corta el semáforo y en la encrucijada los choca un colectivo. Ah, bueno, todo junto. Bueno, el colectivo la golpeó a ella. Bueno, ella tuvo que estar internada, dos cirugías. Pero sobrevivió. Lo increíble de todo eso es que dice, si no me hubiese pasado eso, si no me hubiese pasado eso, mi mamá no la contaba. Claro. Una sucesión de fenómenos que empiezan siendo paranormales, siguen siendo paranormales, pero en este caso generan la sincronicidad para que ella salve su vida. No, es pero terrible, terrible. Encima la situación, ella tuvo que hablarlo después con un cura para explicar a que sí, que efectivamente fue una situación en la cual ella le esquivó a la muerte. Porque tranquilamente o hubiese muerto los tres o le hubiese pasado algo a su mamá. Un montón de cosas fueron un criterio que todavía no se pueden explicar. Pero ella está completamente segura que si no hubiese sido así, su mamá no la contaba. Dios, gracias a vos por contarnos esta historia, Agustina. Te mando un beso gigante. Quería agradecerte. Yo pienso que, como diría una poeta contemporánea, Mirta Legrán, este programa trae suerte. La verdad que yo lo escucho todo el tiempo cuando estoy estudiando sola en mi casa. Y es increíble, me está yendo re bien en la facu. Y me haces una compañía, pero tremendo ahora, en estos días ya me voy a suscribir porque la verdad que me hace muy bien escucharte. Gracias, che, te mando un beso grande. Un beso grande. Cuidate, chau, chau. Bueno, empezamos fuerte, ¿no? La noche del miércoles. Hoy es el último día de junio. Las últimas horas, los últimos minutos. Ya estamos recibiendo a Julio. Por favor, no hagan chistes con los memes de Julio Iglesias. Se ha hecho mierda, les pido por favor. Usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Volvió la trasnoche paranormal original. Paso a contar un cuento de mi mamá cuando era niña. Que recuerda, me lo contó en primera persona. Y pasé en un pueblo que se encuentra en Bolivia. Es un pueblito muy chiquito. De 200, 300 personas durante el año menos, capaz. Pero esto cuando sería hace los 50 años. Y no había luz. Y no había luz. No había luz en ese momento. Y conservaba muchas tradiciones. Mi abuelo trabajaba en unas cabinas que le dicen zorritas. Transitando por todas las vías del tren. Haciendo mantenimiento. En épocas de carnavales. En entrada y salida del pueblo. De por el lado del tren. Había un puente en cada lado. En uno de esos... Extremos. Mi abuelo decide llevar a mi mamá a pasear. A zorrita. En carnaval. En una... Que se dice que en esa época... Las almas siempre están atentas. O están ahí vagando. Pero es una época donde el diablo está suelto también. Entonces hay que tener cuidado a la noche. A la medianoche. Y esto... No recuerdo en qué horario me dijo. Pero... Que fue muy claro lo que vio. Viajando en esa zorrita que es una cabina de... Dos por dos. Debe ser un cuadradito. Llegando a este puente. Mi abuelo... Ve que... Hay una persona que está caminando. Y está cruzando. Y... Y no atina a correrse o... O hacerse un costado, ¿no? Obviamente. Eh... Pudiéndolo... Ser atropellado. Pasado por encima. Y en lo que se va acercando cada vez más. Y... Y ve que... Esta persona era una persona... Africana. Eh... Con atuendos africanos. Y... Y a lo que se asusta. Y no quería que... Mi mamá viera. Y entonces... Eh... En... En... En mucha velocidad... Le agarra... La cabecita de mi mamá. Y la... Le agacha para que no... No viera... Que lo... Que lo iba a atropellar. O lo que... Lo que pasare. Pero a la vez... Él advirtió que también... Podría tratarse... De una especie de espectro... O fantasma... O... O... O alma en pena. Entonces... Siguió derecho. A lo que... No pasó nada. Simplemente... Esa persona desapareció. Y quedó como la anécdota... De la época de... De una de las tantas que suceden en carnavales. Ese pueblo se llama Remulatos. Y es un pueblo... Que sucede en varias cosas... Con la... Esta cuestión que sucedía en época de esclavitud. Donde alguna vez... Mi hermano también... Tiene... Un encuentro... Con... Almas... Que se dirigía a Napotosí. Y... Y no es menor todo eso que pasa. Porque hay un cementerio también incluso. Un cementerio de... Quien vaya a saber quién. De qué se trata. Es un cementerio olvidado obviamente. No es el del pueblo. Es el un poco alejado. Pero esas son... Esas son... Esas son unas de las tantos relatos que... Que hay. En Río Mulatos. Potosígoli. Tras Noche Paranormal. Gracias a cada uno de ustedes... Por sus historias. Once. Veintisiete ochenta y cuatro. Ciento siete tres. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo al once. Veintisiete ochenta y cuatro. Uno cero siete tres. Te llamamos nosotros. Vivi, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Hola Vivi? Vivi. Vivi. Bueno. Hay un inconveniente técnico. Buenas noches Héctor. Soy Ezequiel de Pilar. Quería comentarles que desde hace tiempo los escucho y me encanta la radio. Siempre fui una persona... Persona a la que le encanta lo paranormal. Quería compartirles una de las tantas cosas que me pasaron con cosas paranormales. Estuve al lugar en un country en Moreno donde cumpliendo una ronda sobre mi sector. Observo que justo en ese momento no se podía transitar, ya que era invierno y la neblina se hacía presente sobre mi recorrido. Uno de mis sectores era una iglesia que se encontraba en el sector uno. De repente el cuatriciclo con el que contaba se para en medio de la neblina y a dos cuadras de la iglesia me bajo y doy aviso a mi supervisor. Cuando de repente observo que a lo lejos, detrás de uno de los árboles, se ve una criatura con enterito azul, pero no se le veían los pies. Entonces, doy aviso y me notifican que tengo que ir a reconocerlo. Dejo el cuatriciclo y me dirijo hacia el lugar. Lo que había era un niño. Empezó a correr, no llegué a alcanzarlo. Se metió en la iglesia. Lo seguí. Seguía corriendo hasta llegar atrás de la misma, donde había un lago artificial. Al mirarlo, me doy cuenta que corría en dirección al lago. Le grité que parara y no paró. Lo busqué durante dos horas junto a un compañero y no volvimos a verlo. Desapareció sobre el agua y la neblina. Doy aviso. Mi supervisor me cuenta que hace años allí hay una criatura que se ahogó justamente en ese sector. Me quedó un sabor amargo. Luego de lo paranormal me dirijo a mi cuatriciclo que al ponerlo en marcha, decido seguir mi recorrido detrás. Pero escucho risas. Al mirar por los espejos retrovisores, veo que la criatura se encontraba detrás de mí. No miré para atrás. Solo vi por el espejo a la criatura flotando y saludándome. Esta historia es real. Trasnoche Paranormal Estás por teléfono, Vivi. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esperarnos. Sé que tenés una historia para contarnos. Sí, 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 sí. Bueno, te comento. Yo tengo dos hijos. Tengo una nena y un nene, un pibe, un nene de 23. Bueno, el tema era que hace unos años hay que tener velas. Mi hijo un día me llama y me dice, mamá, ¿dónde está? ¿Está trabajando? Le digo, bueno, estoy trabajando nuevamente. Le digo, ¿qué pasó? No, nada, nada, nada. Bueno, listo. Me cortó y listo, ¿qué va? Llego a mi casa. Él obviamente no estaba. Le pregunto a mi suegra dónde estaba él. Me dijo, mirá, dice, se fue. Vino, bajó nervioso buscando usted y se fue al colegio. Y quedó. Bueno, no le dije más nada. Él volvió a la tarde del colegio. Viene, me saluda, me da un beso, un abrazo. Y le preguntó, le pregunté qué había pasado, ¿no? Y me dice que él llega del colegio a bañarse, porque después me volví a ir. Y me dice que yo había llegado. Abría la puerta. Él pregunta si era yo. Yo le contesto que sí que era yo que había llegado. Cierro la puerta. No, él escucha, yo cierro la puerta. Nada, él terminó bañarse, salió a buscarme y no estaba. Por ende, fue abajo a buscarme. Yo no estaba. Se asustó mucho, volvió arriba, buscó las cosas y se fue al colegio. En ese interés que él se va al colegio, me llama para ver dónde estaba yo. Bueno, efectivamente yo estaba trabajando. Eso pasó un día. Y quedó así, él jura y perjura que pasó eso, que era yo la que le contesté. Eso pasó a los días. Yo también, en ese momento tengo un cachorro. Y hace seis meses, estábamos, era el mediodía, y mi marido se empezó, se tenía que ir a trabajar. Estábamos terminando de almorzar y el perrito empezó a ladrar para abajo de la mesa. Yo no tenía mantel, pero muy enojado estaba. Como que alguien, estaba no solo con alguien, con algo, no sé. Entonces, nos quedamos mirando con mi marido, qué sé yo, y cada vez era más que le enojó. Resultó que yo miro y no encontré a nadie, o por ahí, nada, nada, nada. Así estuvo como cinco minutos. Fue un momento que se puso más bien agresivo, con lo que él, no sé si veía algo, se puso agresivo y ya como que le tiraba carazones, y reculantaba para atrás, digamos, por el tema de que no sé cómo queda, cuando alguien la asusta. Bueno, nosotros nos quedamos bien asustados, ¿no? Fue medio loco, esto fue el mediodía. Bueno, mi marido agarró, agarró sus cosas para salirse, para ir, y él siempre lo acompañaba hasta la puerta y salía al patio. Cuando llega él, lo llama, ¿no? Cuando llega a la puerta, el robo, que se llama el perro, agarró y le dijo, se volvió que la es para atrás y se metió a traer la cocina. Me enojado. Yo juro que no vi nada, aparte mi cocina es chica, ¿no? No hay muchas cosas. Y nada, quedó así. Mi marido se va, entonces, no sé, yo no me había escuchado. Entonces me paro ahí y digo, bueno, si hay alguien acá, yo no le di permiso de entrar, así que le invito a que se vaya. Si hay alguien, no, algo así, no me haya nombré. Así que, bueno, y a partir de eso se calmó, pero fue automático. Se calmó y después se volvió a recostar en la... O sea, se acostó en el sillón donde está siempre, ¿no? Fue todo muy loco porque... O sea, si yo creo en otras cosas, hay muchas cosas que nos pasaron por esto, pero bueno, esto del tema de mi hijo y el tema de mi perro es como que me quedaron muy marcado, ¿no? ¿Qué crees vos que fue eso? Mira, la verdad que no, o sea, sí, para mí se decía que alguien como que había entrado o algo. Mi hijo no es de... A él no lo marcó en realidad esto porque se quedó muy asustado. O sea, como adolescente, él me decía, papá, mamá, fue de verdad. O sea, yo escuché tu voz. No me contestaste, eras vos. Mi marido en ese momento tampoco estaba, o sea, no... Estuvo ahí unos días que no podía creer lo que había pasado. No sé, papá, que alguien vino a visitar o no, qué sé yo. Dios. La verdad que no sé. Tremenda historia. Gracias, Vivi, por compartirla con nosotros hoy. No, gracias a vos y nada, te escuchas un montón, un montón, un montón. Así que volví, yo tuve dos años que, bueno, tuve milagrosista y, bueno, se me dificultaba un poco y ahora volvimos otra vez a escuchar. Bueno, bienvenida, Vivi, te mando un beso grande. Dale, doctor, un besito grande. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Son historias reales. Volvió la trasnoche paranormal original. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84. 1-0-7-3 O grabas un audio o escribís tu historia en texto y yo la leo. Envíala al 11-27-84-1-0-7-3 Estamos en vivo. Si nos estás escuchando por YouTube, suscríbete al canal, toca la campana, comenta y, por favor, no te saltees los anuncios. Es nuestra única manera de poder monetizar este contenido. Lo mismo en Spotify. Nos ayudás. Si querés apoyar aún más en YouTube y Spotify y en la caja de descripción, tenés los links para suscribirte porque dependemos de eso para seguir. Hola, mi nombre es Azul. Lo que yo quería contar es una historia, algo que me pasó cuando tenía 12 años. A mí me operaron una apendicitis. Mi tía se fue de vacaciones y nos fuimos a cuidarle la casa con mi mamá y con el novio de ese momento que ella tenía. La cuestión es que en la habitación donde a mí me tocaba dormir, siempre me sentía asustada y observada. Era algo espantoso, no me gustaba. Siempre tenía que dormir con la tele prendida y la luz prendida. Llegó un momento que me asusté, creo que fue el tercer día que estuve ahí, que se había cortado la luz por un momento. Yo me asusté, me levanté de la cama y traté de abrir un toque la persiana que se reflejaba la luna en ese momento y iluminaba un poco. Después quise ir al baño o avisarle a mi mamá y cuando abrí la puerta me pareció ver a alguien que pasó muy rápido por el comedor. De inmediato agarré y cerré la puerta. La cerré detrás mío, me quedé mirando la ventana y de repente ahí vi una sombra negra con ojos naranjas, como si fueran de gato. Pero a la misma altura que la tiene un ser humano, no se veían tan juntos como si fueran de un animal. La cuestión es que después de eso pegué un grito muy fuerte y vino mi mamá a ayudarme y después de eso volvió la luz. La verdad nunca entendí qué pasó. Y ahora ese cuarto, ahora es un comedor abierto y al lado de ese comedor crearon una nueva habitación. Y cuando te metés a esa habitación, que encima es la de mis primos chiquitos, sentís una energía muy densa, como todo el tiempo te sentís observado y perseguido. Después mi tía me contó un tiempo después que al lado, donde está pegada la pared de este cuarto donde yo dormía, vivía una señora que se había muerto hace un tiempo atrás y supuestamente se la escuchaba toser de noche. Sinceramente no sé qué onda, pero la verdad que me asusté un montón. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Héctor, buenas noches. Me llamo Melisa. La historia paranormal que te voy a contar no me pasó a mí, le pasó a mi hermano. Esto ocurrió hace un año. Mi hermano sabe algo de albanilería. Le estaba arreglando el baño a mi mamá. Estaba solo. Como ya se estaba haciendo tarde, había empezado a guardar las cosas del trabajo en el fondo de la casa, que por un pasillo se ve el baño. Escuchó un ruido. Se le da por mirar y vio una sombra negra pasar para adentro del baño. Él creyó que era mi madre. Enseguida se fue a fijar y no había nadie. Se asustó mucho porque él no cree en fantasmas. Pero después de ese día, creo que empezó a creer. Te escucho desde La Pop, Héctor. Me encanta el programa. Te mando un beso. Gracias. Hola Héctor, buenas noches. Quiero contarte lo que me pasó hace cuatro años. Yo vivía en ese entonces en la casa de mis padres con mi mamá, papá y mis tres hermanos. Un hermano de 17, otro de tres, mi hermana de siete. Ellos tenían la casa en la planta baja y mi hermano y yo teníamos dos habitaciones arriba que estaban separadas de la casa. Había una escalera en el patio para subir a ellas. Subías la escalera y había un pasillo que daba a la pieza de mi hermano. Para llegar a mi pieza, tenías que ir hasta el final y doblar a la derecha, hacia el tramo de la pieza de mi hermano, pero por fuera. Estaba la puerta para entrar a la mía. No sé si me explico bien. De la ventana de mi pieza veía el patio. Era un día de febrero. Veintitrés horas. Estaba con los auriculares en mi habitación y siento que alguien golpea la puerta. Me los saco. Y nada. Me los vuelvo a poner. Y vuelvo a sentir que me llaman. Me saco los auris. Y nada. Me quedo con el celo en la mano. Con los auriculares en la cama. Siento que alguien me llama desde afuera. Bajá a comer. Sentí la voz de mi hermana. Salgo rápido porque ella siempre anda corriendo y tenía miedo de que se cayera por las escaleras. Estaba todo oscuro. Salgo y la veo a mi hermana. Dando saltos por el pasillo. Yo le dije, vení, dame la mano. No te vayas a caer. Y ni bola. Cuando llego a la mitad del pasillo. Me doy cuenta que no era mi hermana. Fue una cuestión de segundos. Se me vino de todo a la cabeza. Se me puso la piel de gallina. Cuando sentí que la puerta de mi habitación se cerró con toda la fuerza. Ahí salí a correr y creo que faltaban como seis o siete escalones. Y di un salto de la desesperación que tenía. Cuando llegué a la cocina le dije a mi madre. ¿Por qué dejas que la nena suba así? Con la oscuridad que hay. Pensando que me estaban haciendo una broma. Y me dijo, tu hermana se fue a comprar unos helados con tu padre. Ahí me largué a llorar. Y no subí a la habitación. Como por tres meses. Después de que volví a dormir ahí. Siempre escuchaba en la pieza de mi hermano que me llamaban. Una noche. Estaba acostada con mi pareja. Y escuchamos que nos golpean abajo de la cama. Imposible porque es un somier. Prácticamente no podía dormir. Dormía de día. Hasta que fuimos a la iglesia de Lourdes. Traje un rosario bendecido por el cura. Y litros de agua bendita. Tiré por toda la casa. Y puse el rosario en la puerta. Y gracias a Dios. Hasta el día de hoy. No volvió a ocurrirme nada más. Me llamo Lorena. Esta es mi historia. Estamos en vivo. En la trasnoche. Buenas noches Héctor Rossi. Te saluda Samuel Acosta. Escuchando la transmisión en vivo. En YouTube. Tras noche paranormal. La verdad que amo, amo tu programa. Las historias que cuenta la gente. Súper, súper bien. Recomendada al 100% con mis amigos en Spotify. Vamos que ya escuché todas, todas las historias. Y tengo tres favoritas que te las voy a mencionar después. Y siempre compartiéndote mis historias de WhatsApp. Espero que sigas así. Saludos. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. En concepto noventa y cinco cinco. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. En mi cuenta de Instagram está el video de la criatura en la ventana. Es un video inexplicable. No puedo contarles de qué se trata. Los invito. Te invito a ir a arroba Héctor Locutor OK. A que te metas en mi cuenta de Instagram. Que veas el video que te va a poner la piel de gallina. Una criatura rara que está escondida detrás de una ventana. Cuando la persona se acerca con la cámara. La criatura salta abajo de la cama. No se ve que es bien y desaparece. El video tiene alta calidad. No se ve difuso ni pixelado. Podés entrar ahora a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Míralo, comentalo. Me ayudas mucho para el algoritmo de Instagram. Si compartís el video en tus historias. Si etiquetas a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Azul, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Héctor. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bienvenida. Sé que tenés alguna historia para contarnos. Una muy fuerte. Que le pasó a mi abuela. Te escuchamos. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ay, perfecto. Pensé que se cortó. Bien. Bueno, mi abuela hace mucho tiempo me contó que cuando ella era muy joven, bueno, ella tuvo una hija cuando ya se había separado de mi abuelo con otra persona. Esta llamada Carola, que ahora en la actualidad sería mi tía. Bueno, ella cuando era bebita, tenía unos meses, lo que surgió es que de la nada tuvo una enfermedad, algo le pasaba. Mi abuela estaba muy desesperada, no sabía qué hacer con ella. Y para resumir, ella me contó que en ese tiempo, bueno, ella era muy creyente, fue a todos lados, no sabía qué hacer. Fue a curanderos, hospitales, no sabía qué hacer. Me contó que de la desesperación, le pidió, le hizo una promesa a alguien que no debía, en este caso, me parece, si mal no recuerdo, era San la Muerte, pero desde la desesperación, desde la ignorancia, milagrosamente ella estuvo bien, pero luego se enfermó gravemente, no sé, como que tuvo un problema, la llevó al hospital de urgencia, era una bebita. Y me contó que un momento que fue a verla a una sala que era como un solarium, que se le decía que era todo iluminado, y podía ver desde la puerta que estaba mi tía Carola, de bebé, chiquita, y que veía y vio a San la Muerte al lado de la bebé mirándola. Se le apareció la figura de San la Muerte, la parca esa, digamos, es espeluznante lo que estás contando. Exactamente, me explicó que era una sombra negra, una túnica con la guadaña y con ojos rojos de ira y de la desesperación empezó a gritar, empezó a pedir ayuda, los médicos la miraron y obviamente la tomaron de loca y me contó que le dieron una inyección como para calmarla y cuando se despertó le escucharon a las enfermeras diciendo que tenían que ir a prepararla, que había fallecido. Dios. Y mi abuela sufrió un montón por eso y después, luego de eso, me pasó algo muy raro cuando la estaban velando. Me contó que era un día de calor y que en el velorio todas las velas siempre se apagaban, siempre había viento frío y se sentía un aura bastante densa, no era solo la tristeza del momento. Y adentro del velatorio, adentro de la casa velatoria, era como si alguien invisible soplara las velas. Exactamente, es como que, no sé, las estampitas de santos se volaban, las velas se apagaban, es como, no sé, como si estuviera eso presente. Dios mío. De todo lo que contaste, Azul, lo más fuerte, la aparición de San la Muerte. Sí, sinceramente a mí me sorprendió muchísimo. Yo le pregunté qué sintió en ese momento, si estaba segura. Y ella me dijo que se podía sentir la frialdad, la maldad y estaba al lado de ella. Y me dijo que luego de ese tiempo soñó un montón de veces que ese ente se reía de ella, como festejando, como un logro. Una locura. Gracias por compartir la historia con nosotros. No, por favor, Héctor, me encanta la radio, amo tus historias. Gracias, Che, por estar ahí. Te mando un beso grande. Un beso para vos, Héctor. Chau, chau. Chau, chau, besos. Ahí estamos, en vivo. Una noche muy potente. ¿Te gusta este contenido? Suscribite a Bebana, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir. O enviame un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 10 73. Quiero videos. Mostrame desde dónde nos escuchás esta noche fría de miércoles 30 de junio. Graba el video y envíalo al 11 27 84 10 73. Si nos escuchás en 95.5, concepto en tu dial. En su propia red de repetidoras. O en Bebana, o en YouTube, porque estamos en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Mañana es jueves. Mañana abrimos el consultorio. Soy el doctor Antonio Laceras. Y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención. Ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Mañana el maestro Antonio Laceras, 11 27 84 1073. Allí. Hola Héctor, mi nombre es Marcelo, te cuento, acá en Buenos Aires, Avellaneda, un transporte muy importante que hay. Yo trabajaba ahí, una noche se me da por acostarme a dormir dentro de uno de los semi, en la cual va la carga, que estaba vacío, y aproximadamente 24 horas, algo así, me acuesto a dormir. Me tenía que levantar a las 4, 4 de la mañana. Estoy durmiendo en el lugar, sobre unos cartones, y me tapo con una frazadita, una frazada, una manta, porque sentía frío, y meto mis brazos debajo de la manta. Unos minutos antes que me despierte, 4 de la mañana, serían 3 y cuarto, 3 y media aproximadamente. Estaba muy dormido, y siento como que alguien se me sube sobre el pecho, como que se me sienta una persona sobre el pecho. Y bueno, luego quise mover los brazos para sacar debajo de mi manta, para poderme sacar los que tenía encima, y no podía, ni podía abrir los ojos. Era como que estaba ciego, digamos, no podía abrir los ojos, yo nunca vi nada, no vi nada, y cuando logré sacar mis brazos, lo que me presionaba el pecho, desapareció automáticamente. Bueno, eso fue el año pasado, más o menos unos días antes de las fiestas, fin de noviembre, algo así. Bueno, sí, primero medio me asustó, después medio como que me causó una gracia, pero nunca supe lo que pasó, es la única vez que me pasó eso. Bueno Héctor, gracias, y muy bueno el programa, sí. Tras Noche Paranormal Pueden también enviar sus historias escritas al mismo número. Soy Franco, esta es mi historia. Una vez hicimos una reunión de jóvenes en la casa de un chico de la iglesia, e hicimos fuego, para quemar lo malo. Había un muchacho que era macumbero. En un momento el muchacho se transformó, hacía sonidos de chancho, de perro, y decía, Él es mío. En un momento se acercó al fuego y se hizo más grande, todos quedamos helados. Héctor, buenas noches, me llamo Javier, trabajo como seguridad en el country de Cañuelas, kilómetro 56. Trabajo hace un mes, varias veces en el turno nocturno y dentro del rondín, vi unas especies de sombras que cruzan el cerco perimetral y se desvanecen en el piso. Cuando me acerco con la linterna, desaparecen. Le pregunté a mis compañeros, y no vieron nada. Conclusión, me pasé a la mañana. Súper historia, súper noche de miércoles, numeral tras noche paranormal. Ahí estamos en Twitter, reportate, desde dónde nos estás escuchando. El tocayo Héctor está en vivo. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás tocayo? Muy bien, por suerte. Sé que tenés muchas historias y hoy nos vas a compartir otra vivencia sobrenatural. Sí, la verdad, me pasaron muchas cosas hace muchos años atrás. ¿Qué, por ejemplo, nos podés contar hoy? No, mirá, una de tantas, una vez iba rumbo a Paraguay, en la ruta 1 de Paraguay, y bueno, iba con la moto. ¿Hola? Sí, te escucho. Iba con la moto, y bueno, y de repente me vino dos camiones de frente. Digamos, no sé cómo explicarte, digamos que no tenía salida de salvarme, de cómo salvarme. Y bueno, como mi papá murió hace mucho tiempo, como me di cuenta que no me iba a salvar, le dije, bueno, esta noche estaré contigo, papá. Y cuando cerré los ojos, cuando cerré los ojos y entregado, ya porque vi que no había otra salida, más que morir, de repente me encontré como en otra ruta, digamos ya, no sé cómo explicarte, viste, pero es como si fuese que me encontré en otro lado, en otra ruta. Si te hubieras teletransportado. Exactamente, sí, exactamente. Digamos, cuando yo miré para atrás, los camiones ya no estaban, digamos ya habían pasado, y yo quedé manejando normalmente la ruta. Claro. ¿Y vos creés que el espíritu de tu papá tuvo que ver, te ayudó? Para mí sí, la verdad que eso me pasó, mirá, es increíble, yo sé que, de no creer, porque tenía 26 años, ahora tengo 44, y es algo increíble, es algo increíble, porque atrás venía un camión, del costado había otro camión parado, y un camión se cruzó para el lado mío de la ruta, de la mano mía, y no había forma de que me escape. Claro, no zafabas. Sí, no había chance de zafar. No, exactamente, la verdad no había forma, es como decir, viste, bueno, de repente cerró los ojos y aparecés más adelante, digamos, ¿no? Claro. Che, qué historia, eh, gracias Héctor por compartirla hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, y disculpame si por ahí no salió bien. No, salió perfecto, como siempre, te mando un abrazo. Otro para vos, éxito. Gracias. Bueno, el fenómeno de la teletransportación, para muchos de ciencia ficción, en este caso puede ser, hay muchos videos en internet de personas que están a punto de ser arrolladas, o atropelladas, y las cámaras de seguridad muestran como esa persona desaparece. Como el karma invertido, ¿no? Como que se salvan de milagro. ¿Querés contarme tu historia sobrenatural? Ya mismo, escribí la palabra VIVO, y envíala al WhatsApp 11, 27841073. La palabra VIVO al 11, 27841073. Yo te llamo por teléfono, ahora en vivo, o mañana jueves a la tarde. Algunas charlas las grabamos a la tarde. Escribíme en el mensaje, Héctor, podés llamarme mañana, si querés, al 11, 27841073. 11, 27841073. En vivo por teléfono, ¿quién habla? Bueno, fenómenos paranormales. Héctor, mi nombre es Santiago. Gracias por estar ahí. Te cuento esto que me pasó cuando iba a la primaria. No me acuerdo bien qué edad tenía, lo que sí me acuerdo es que lo que viví fue en la casa de un amigo. Resulta que para el día de su cumpleaños, un amigo que tenía en la primaria me invitó a quedarme a dormir en su casa. Como éramos chicos, primero le preguntamos a mi madre si me dejaba. Voy a lo de este amigo, todo iba bien, comimos, celebramos, y en la noche nos quedamos jugando al SEGA. La madre, a una determinada hora, va al cuarto donde estábamos jugando y nos dice que ya nos vayamos a dormir porque era tarde. Bueno, hicimos caso, nos acostamos. Ahí empieza lo raro. No bien nos acostamos ya tapados, porque era época donde hacía frío. A mí se me da por mirar por la ventana que tenía el cuarto que daba a un pasillo donde había otros cuartos y ahí lo veo. Veo a una persona que no estuvo en todo el día con nosotros. Le pregunto a mi amigo lo más normal quién era él. Mi amigo mira a la ventana y se asustó. Me dijo que no sabía quién era. Que seguro era un fantasma. Yo también me asusté. Los dos nos tapamos hasta la cabeza. Estuvimos un buen rato tapados y ya nos empezó a agarrar calor. Me dice mi amigo que ya no podía respirar, que me fijara. Yo no soy muy creyente, pero no dábamos más del miedo. Empezamos a rezar. Estábamos desesperados. El tipo estaba ahí parado en la ventana viéndonos. Rezábamos, rezábamos, hasta que vuelvo a mirar a la ventana y la persona que nos miraba parece que se había enojado por lo que estábamos haciendo, porque la cara se le empezó a deformar. Ya no sabíamos qué hacer. Queríamos salir corriendo, pero teníamos mucho miedo hasta que a mi amigo se le ocurre llamar a su hermana más grande, que tenía su cuarto por donde daba ese pasillo. Entonces, empezamos a los gritos llamándola, ¡Joana! ¡Joana! Al ratito se abre la puerta. Nosotros nos destapamos. Estábamos todos transpirados. En la puerta estaba su marido y nos pregunta qué pasó. Nosotros del miedo salimos corriendo al cuarto de su hermana y le comentamos todo. Tomamos un poco de agua, nos tranquilizamos. Y nos dio una estampita de un santo bendecido para que dejemos bajo la almohada. Así estábamos protegidos. Al otro día la madre me despierta y ya todos estaban por comer. Me dice, ¿qué pasó? ¿Se asustaron anoche? Sí, vimos a un fantasma en la ventana. La mujer se rió irónicamente. Me dice, ese era su hermano que falleció. Vino a visitarlo. Nosotros lo dejamos pasar para que salude a su hermano por el cumpleaños. Él no lo conoce porque falleció antes de que naciera. En un accidente con la moto. Pero siempre dejamos que venga en esta fecha. Y lo salude a su hermano. Desde ese día, nunca más me quedé en esa casa. Hola Héctor, soy Guillermo Solano. Te voy a contar una historia que le pasó a mi hermano. Esto ocurrió ya hace más de 20 años. Tendríamos entre 18 y 20 años. Mi hermano 18, yo 20, algo así. Nos juntábamos con amigos y amigas. Unos seis amigas, seis amigos. Y siempre nos juntábamos en casas diferentes. Bueno, hasta que llegó, un día, una de las chicas llevó, como que se hizo popular, el juego de la copa y todos esos juegos raros. Y llevó para jugarlo. Siempre nos juntábamos en una casa, en otra. Y bueno, una de las chicas llevó el juego. Y nada, nos pusimos a jugar el juego de la copa. Lo movíamos nosotros, lo movían las chicas. No sé, nunca pasaba nada. Viste, siempre risa. Y nada, seguíamos la de siempre. Hasta que un día lo hicimos en la casa de mi hermano. Yo, te digo, vivía en la casa de mi padrino. Yo no estaba viviendo en la casa de mi viejo. La casa de mi viejo es adelante. Vivían ellos, mis padres. Y atrás vivía solo mi hermano. Una casa grande con dos habitaciones, baño, comedor, cocina. Que había quedado de mi hermana que se había mudado con el marido. Entonces, mi hermano se mudó ahí atrás. Como quedó sola la casa, se mudó. Y ahí nos juntábamos con mis amigas. Amigas en particular que teníamos con mi hermano. Y amigos, ¿no? Y bueno, un día también, jugando así el juego de la copa. Jamás pasó algo, como te venía diciendo. No sé si lo movían las chicas, nada. Viste, siempre terminaba en la nada. La cuestión, que cuando nos empezamos a ir todos, yo a la casa de mi padrino, porque no vivía ahí. Las chicas se fueron a sus casas y mis amigos a las de ellos. Y quedó mi hermano solo. Y esto mi hermano después me lo cuenta junto con mi vieja. Porque, bueno, estuvo el día que pasó y que fue así. Dice mi hermano que cuando nos retiramos todos, que quedó solo, él se acuesta, ¿no? Acomoda un poco ahí en lo que sí, en el comedor. Y se acuesta. Y ahí en la habitación, él dejaba la puerta abierta. Y siempre tenía tipo un bate de béisbol, por cualquier cosa, ¿viste? Por el tema de robo. Porque él, ¿qué pasa? En el baño no tenía la claraboya. Tenía nylon, una chapa, ¿viste? Por la lluvia y eso. Estaba rota la claraboya. Y, bueno, la cuestión que se estaba durmiendo y escucha que mueven la chapa que tenía ahí la claraboya. Y que cae, ¿viste? Que como que una persona se tira de arriba del techo, ¿no? Por el baño. Y la habitación de él, que donde él tenía la cama, daba ajusto, miraba a la puerta. Y a esa puerta vos veías el antebaño, que veías claramente si entraba o salía alguien del baño. Y él se asusta pensando que era un ladrón. Alguien que venía a robar, ¿viste? Porque escucha el salto. Se escucha un silencio. Queda en silencio todo. Y después ve, así porque se tapó, dice hasta casi la cabeza, dejó los ojos nomás para mirar. Y ve que sale una persona del baño. Así justo estaba escuchando la chica uruguaya que hablaba de un hombre con una capa negra y un sombrero. Bueno, tal cual cuenta mi hermano. Así que lo que se para en el antebaño y lo mira él, digamos, mira hacia la pieza. Él no le ve la cara, pero le ve el sombrero y una capa negra. Como un sobre todo negro, grandote era. Y mi hermana ahí dice que no sabía qué hacer y bueno, como que se tapa la cabeza y escucha que va para el lado de la cocina. Y empieza a escuchar ruido, como que mueve cosas, como que nada, como que era de la casa, digamos, y estaba haciendo ruido normal. Bueno, mi hermano no sabía si levantarse o no, se queda ahí en la cama, agarra el palo del bate, el palo que tenía cerca de la cama y se lo pone al lado. Y espera unos segundos y vuelve lo que era, que no sabemos hasta el día de hoy, esa imagen. Vuelve, se pone y lo vuelve a mirar y se vuelve a meter al baño. Cuando se mete al baño, mi hermano del susto sale corriendo y va para adelante, que está la casa de mi viejo. Y le golpea la puerta a mi mamá y le comenta lo que había pasado, lo que estaba pasando. Le golpea la ventana de la pieza, digamos. Y mi mamá le dijo que venga y se ponga a rezar, que entre ahí a la casa de mi viejo y se quede esa noche ahí a dormir y que rece. Y mi hermano, bueno, imagínate, 18 años, no quería pasar como miedoso, digamos, por decirlo así. Y fue igual para la casa de él, ¿no? Y no pudo pegar un ojo con los dos, los ojos abiertos como un do de oro tenía. Y bueno, y esto tardaron años en contarlo. Mirá, te estoy hablando, hace 20 años atrás, esto lo habrán contado hace cuatro años con él. Lo contó mi vieja lo que pasó cuando fue mi hermano recontra asustado. Y mi hermano contándolo. Y dice que varias veces le apareció, pero así en diferentes ocasiones. Yo no sé si tomarlo por el lado del juego de la copa o qué, pero nada, dio la casualidad que ese día se jugó ahí el juego. Te digo, la verdad, nunca pasó nada. Si se movió la copa fue porque la movió alguno, estoy seguro. Porque de risa, entre risas y nada, y siempre terminaba ahí en la nada. Pero después, bueno, pasó esto. Eso te quería contar, Héctor. Un saludo grande a la audiencia, a vos. Y muy bueno programa. Chau, chau. En la entrada del Cementerio Central de Bogotá, casi como premonitorio a lo que estoy a punto de contarles, aparece escrito un mensaje. Esperamos la resurrección de los muertos. El Cementerio Central de Bogotá tiene una estructura laberíntica y la mayoría de las viejas tumbas están resquebrajadas y polvorientas. Los árboles y las plantas marchitas. Los adoquines empiezan a ser tragados por la maleza y un silencio imperante esconde algunos ritos pavorosos que solo suceden ahí. Doris Jiménez, una mujer de 60 años que fue criada en los alrededores del cementerio, tiene su puestito a las afueras de este lugar y cuenta que ahí pasan cosas raras. Doris habla de brujería, de apariciones, de cultos a los muertos y de rituales oscuros de vudú, a los que llaman entierros. Alexander Galindo trabaja de restaurador de tumbas. Él tiene 45 años, está pelado y tiene tatuajes en sus brazos. Doris asegura haber visto un día como entre los rincones del lugar apareció una sombra negra que se trepaba por los mausoleos. Vi una sombra negra, cuenta, un espíritu malo. En mi vida, y mirá que trabajo acá desde los 8 años, nunca había visto algo así. Es algo que pasa a la velocidad de la luz y se esconde. Luego se sube como un animal por la pared y desaparece. Durante todas sus tardes de trabajo en el cementerio, Alexander dice que es común ver a una niña de 15 años de la que, se rumorea, fue cruelmente asesinada. Dice que ella se pasea con una túnica blanca y reluciente que se asoma en las esquinas de los mausoleos y se pierde de vista. Tanto Alexander como Doris señalan que este espíritu se le apareció este año 2021 a una celadora de apellido Herrera. Fue en una noche de enero. La celadora Herrera estaba custodiando el lugar acompañada por un perro, Tony. Según cuenta la historia, Tony comenzó a ladrar histérico, daba saltos alrededor de la mujer. Ante la perturbación que le causó el perro, la celadora levantó la mirada y observó claramente como al frente de ella una luz blanca se le acercaba. La luz blanca casi se desmaya al rozarla. Esa luz blanca que dicen que se aparece en el cementerio fue vista generalmente cerca del caracol. El caracol es una escalera metálica que conduce a un sótano, a una cámara subterránea donde reposan los restos de decenas de personas. La escalera está oxidada y protegida por un candado para evitar que cualquiera ingrese al sótano. Un pequeño cuarto oscuro con un pasillo de unos 50 centímetros de ancho. Alexander dice que una de las cosas que más han llenado de misterio al caracol fue la muerte de un señor que decidió ahorcarse ahí. Dicen que el señor tenía problemas económicos, cuenta Alexander. Dejó una hoja escrita al lado del que sería luego su cadáver y contó las razones de su decisión. Ese lugar ahora está cerrado debido a que la gente le gustaba entrar a hacer vudú, magia negra, velas, muñecos y todo tipo de brujería para hacerles males a las personas. Cuentan los viejos trabajadores del cementerio y no dudan que en ese sótano hay mucha porquería y entre las cosas que se han encontrado hay ropa y fotografías de desconocidos. Seguramente estos descubrimientos tienen que ver con esos mismos rituales de magia negra. Los sacerdotes de la iglesia anglicana se acomodan por los pasillos del cementerio a la espera de que alguna persona fiel los busque para rezar. El reverendo William Espinosa lleva ya cinco años trabajando ahí y es quien acompaña las oraciones para las almas. Una de esas oraciones es para el varón del cementerio. Espinosa dice que el varón del cementerio es un monje. Y que con su hábito religioso se acomoda a eso de la una y media de la madrugada justo al lado de la puerta y es de las apariciones más comunes que tiene el lugar. En el cementerio también es famosa la historia de la imagen de una mujer vestida de novia con una larga cola y un velo que le cubre el rostro. Según el reverendo se aparece entre la una y las dos de la madrugada y como todos los espíritus del lugar se desvanece al entrar a un mausoleo. Una de las tumbas más visitada de este cementerio y más dolorosa también es la tumba de las hermanas Elvira y Victoria Bodmer de seis y ocho años sobre las que se han tejido varias teorías sobre sus muertes. Ellas murieron un 9 de julio de 1903. La primera teoría relata que la madre había dejado una vela prendida en su casa y la hermanita menor Elvira estaba saltando cuando su madre ya había salido de su hogar y las había dejado solas. La vela cayó sobre unas telas y comenzó un incendio donde ambas hermanitas fallecieron. Otra historia dice que murieron ahogadas después de un accidente en una lancha, pero la que más adeptos tiene es que su fallecimiento se debe a una extraña e inexplicable enfermedad. El reverendo Espinosa hace sus oraciones frente a las hermanas. Su tumba está repleta de flores, de golosinas y de varios juguetes. También las personas esconden fotos entre los agujeritos de la estatua que les instalaron. Una hermosa estatua dorada. Todos los juguetes que les dejan, dice el sacerdote, son guardados en una habitación del cementerio, en una piecita. Los heladores, en las noches, llegan hasta la tumba y les dejan los cientos de juguetes para que los espíritus de las niñas salgan a jugar. El reverendo Espinosa cuenta que en sus cinco años de trabajo ahí en el cementerio de Bogotá se ha enterado de extrañas, raras situaciones que prefiere no contar. Y esto, esto es lo que logra erizar la piel, lo que él no cuenta, lo que él no dice. Hay cosas que son reserva del sumario, comenta. Pero en las noches han quedado grabadas algunas apariciones. Acá preferimos callar. Bebana, Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Qué nochecita, qué nochecita, mamita. Estamos en vivo hasta las doce de la noche por concepto noventa y cinco punto cinco en tu dial. En todo el país, en la red de repetidoras, en Bebana Radio, triple doble B punto Bebana Radio punto com. En la app de Bebana Radio también. Descargala gratis. En mi canal de YouTube, también en vivo en Héctor Locutor. Me gusta ver mucho el ritual de todos los que nos escuchan en las distintas plataformas y que me envíen un video al WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Héctor, así te escuchamos. A vos que estás en vivo hoy miércoles treinta de junio y a vos que estás grabado escuchándonos en Spotify de día o en YouTube de día, también manda el video, no importa. Mándamelo igual, el WhatsApp está siempre abierto y además me encanta ver esos momentos donde ustedes escuchan el programa. Once veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Nicolás, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Bienvenido. Bienvenido a la trasnoche. Muchas gracias. Siempre las escuchamos acá. ¿Con quién escuchás? Mirá, yo vivo con mi mamá y con mi hermano y te seguimos desde hace varios años ya. Bueno. Me encanta el programa y tengo una historia para contarte. Te escuchamos. Bueno, esto más o menos transcurrió hace dos años. Nosotras tenemos una mascota, un perrito, que se llama Vicentín, y una noche ladraba, calcularle dos de la mañana, ladraba, viste, medio raro, ¿no? Cuando vamos a ver, era en el pasillo que tenemos de nuestro hogar, que hay una foto, que está mi abuela, estamos nosotros, mi hermano y yo. Y, bueno, ladrándole al cuadro, ¿no?, directamente, lo cual nos pareció súper extraño. Bueno, al otro día nos levantamos y mis papás, que están separados, ¿no?, nos llama mi viejo y nos da la noticia que había fallecido mi abuela, de un... tenía un tumor, ella tenía cáncer, y, bueno, claramente nosotros asociamos que lo que había pasado esta noche es algo, viste, no sé, presentía... Claro. Llamarle como quieras. Bueno, esto a los, no sé, habrá pasado un mes y medio, menos de dos meses, pasó creo que sí un mes y medio, una noche llamaban a la puerta de casa, como que golpeaban las manos, viste, y vos sabés que yo tengo dos animales más, otros perritos, que no le daban mucha entidad, pero él, Vicentín, el mismo del caso, salía, viste, y ladraba, ladraba, y también así raro, él no es, viste, de salir mucho así, viste yo, y dice, qué raro, salimos, miramos afuera, cuestión, no había nadie, y no solo que no había nadie, sino que lo raro era que yo sentí, y bueno, lo sintió mi vieja también, un perfume como de hombre, viste, de los abuelos, de los... Mmm, de esos perfumes viejos que te impregnan la nariz. Claro, tal cual, que son que más onda colonias, viste, así, de nuestros abuelos, porque no era un perfume, viste, de ahora, y yo dije, qué raro, bueno, al otro día, efectivamente, parece, viste, parece un triste, nos llaman mi viejo, que se había suicidado, mi abuelo, que obviamente no, quedó mal, que había quedado mal, ¿no?, que se quedó viviendo él solo, viste, estaba, iban las enfermeras y eso, pero se ve que él estaba, se sentía ya solo, y él siempre fue un tipo, viste, de campo, que tenía así, viste, iba a cazar, y bueno, y se suicidó con un tiro, y yo no sé, viste, quedamos pensando, será, porque encima fue casualmente las dos noches anteriores, viste, a estos acontecimientos, así que, viste, esa, esa sería mi historia paranormal. Tremenda, tremenda la historia, gracias Nico por compartirla con nosotros hoy. Muchísimas gracias Héctor. Te mando un abrazo. Un saludo grande y que siga la radio, que siempre los escuchamos. Gracias, un abrazo. Abrazo, chau, chau. Chau, estamos en vivo. Son historias reales, contadas por sus protagonistas, en primera persona. Hola Héctor, estoy escuchando la historia de la maquilladora en el rodaje del colegio de curas de Devoto. Yo soy de Villa del Parque. Fui a un secundario de aquí, pero una vez, fuimos a una especie de retiro a pasar a ese colegio del día, Avenida San Martín y el túnel. Con unos compañeros nos metimos, nos escabullimos en una puerta habitación que daba otro lugar a un piso más abajo. Dijo, no sabes lo que era ese lugar, de película, como si fuera un túnel, algo subterráneo. Había una especie de mesa de azulejos blancos y como unas celdas. Calculamos que era una especie de lugar de castigo. Cuando vieron que salíamos de ahí, la gente del lugar nos sacó cagando. Tremendo, dice. Excelente el programa, te sigo desde la pop. Estamos en vivo. Vivo al 11 27 84 10 73 y salís al aire. Mañana el maestro, Antonio Laceras. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Nosotros abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención. Ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Saludos, Antonio. Así, con este WhatsApp que nos dice Betty Michelli. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Querido Héctor, soy Adrián de Bernal. Ya hablamos en algún momento en estos años, cuando estabas en pop. Soy, por parte de padre de la colectividad japonesa, y es verdad, de hecho mi padre estaba en una empresa japonesa también, e íbamos seguido al parque japonés, al jardín japonés. Los empleados mismos relatan cosas muy extrañas que suceden ahí. Yo ayer me hice el misterioso, no quería decirle que era el jardín japonés, pero efectivamente se ven muchas apariciones ahí de gente que arrojó cenizas de familiares en el agua, o en el césped, y a la noche se ve gente caminando. Héctor, quería mandarles saludos desde San Salvador, Entre Ríos. Te sigo desde el 2014. Me pone muy feliz que hayan vuelto al formato original. Tremendas historias, no me pierdo ninguna. Muchos éxitos. Cuando me anime, mandaré audio de algún suceso que me ha pasado, porque tengo varios. Gracias por estar ahí. Son historias reales. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Pamela. Bueno, paso a contar lo que sucedió a mí en casa. Resulta que una tarde, mi mamá se acuesta a dormir, una siesta, y yo estaba en mi pieza. Me ajusto al lado de mi pieza, la pieza de mi mamá. Y en un momento escucho como que quiere decir algo, quiere gritar, pero ella no podía. Respiraba como que muy profundo. Y yo la voy corriendo y digo, o sea, me asustaba y demás. La despierto y me dice que no, que no podía moverse, que no podía hablar, que quería llamar a alguien y que me quería llamar, o quería llamar a alguien y no podía. Llega la noche y se acuesta a dormir y pasa lo mismo. Y dice que siente que como que si alguien la estuviera abrazando y demás, como que si alguien estuviera encima de ella, sentía como algo raro. Y pasa hace dos días que fallece un vecino. La verdad no sé si tiene algo que ver y demás, pero bueno. Muchas gracias. Soy Adrián de Beca. Quería contar una cosa que había pasado. Soy vigilador de la horqueta. En una de las calles de la horqueta estábamos un amigo y yo, tipo las dos de la mañana, y veíamos un pibe que venía borracho por el medio de la calle. Le digo, mirá, 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 le digo a mi compañero. Y no es borracho ese. Y bueno, cuando pasó por delantero, nosotros no le dijimos nada. Iba pasando, dice, me da por filmarlo porque se movió por un lado para el otro. Y en un momento se desaparece en el medio de la calle. Cuando se desapareció en el medio de la calle, me agarró un sogaca a los dos. Bueno, te cuento. Una noche íbamos con mi mujer por ruta 8. ¿Sabes qué? Se nos cruzó algo muy extraño. Y lo vimos los dos, porque podría suponer que lo vi yo solo. Vimos como pasar corriendo un duende, un hombrecito chiquito, pero no sería una persona enana. Pero muy chiquitito como un duende, como una suricata, pero caminaba como hombre por el medio de la ruta. De hecho, nos quedamos mirándonos y es algo de lo que rara vez por ahí nos acordamos y escuchando la radio. Y justamente nos acordamos de esto. Y pasó de un lado para el otro y se perdió entre los yuyos. Tras noche paranormal. Bueno, justamente es muy parecida la descripción que das al video que acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Esa criatura rara que salta de la ventana. El video te pone la piel de gallina. Métete en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Míralo, comentalo. Compartilo en tus historias. Hola Javier, estás en vivo por teléfono. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido nuevamente a la trasnoche. Sé que tenés una historia para relatar. Sí, sí, sí. Vamos a terminar la historia que tenía pendiente. Bueno, esto ocurrió el día lunes, el 9 de julio. Yo estaba en la zona de Liniars. Vivo en la zona de Liniars. Y bueno, justo ese día salía de la iglesia de San Cayetano. Y me tenía que encontrar con un amigo que, bueno, tiene un problema que es esquizofrénico. Y bueno, intentaron ayudarlo en un montón de lugares. El padre Acuña, el padre Mancuso. Y no pudieron. Él dice que ve demonios, que los amenaza y todo. Bueno, yo ese día me encontré en la zona de Liniars con él para ir a tomar un café. Y siempre me comentaba cuando nos veíamos cómo estaba él. Y justo ese día nos pusimos a hablar. Yo me puse a hablar de los elementales. Y cuando me puse a hablar de los elementales, empezó a hablar en tercera persona y medio raro. Como diciendo, ese gordito sabe de metafísica. ¿Viste? Cosas raras. Bueno, hasta ahí más o menos iba todo bien. Compramos el café, nos sentamos en la calle para tomarlo. Y cuando empezamos a hablar de nuevo sobre el tema, saltó que, bueno, empezó a hablar en otro idioma, en italiano. Él no sabe hablar en italiano, nunca fue a Italia, nada. Y me empezó a decir cosas en tercera persona de vuelta, como si fuera que hablaban los demonios que tenía adentro. Y me amenazaba, me decía, brujo, brujo, brujo. ¿Cuando decía estas cosas, se le cambiaba la voz también? Sí, sí, sí. Dios. Yo tenía miedo de que le pasara algo a él. No por lo que tenía, sino por lo que tenía adentro a él. ¿Cómo lo pudieron solucionar? ¿Cómo terminó la historia? No, después, o sea, solo empecé a hablar que me decía brujo y yo le decía que conmigo no iba a poder y que le hablaba de Dios y la Virgen y ahí se calmó. Este no es tu compañero, tu amigo, pero es otro exorcismo y otra persona que está fuera de sí. Escuché un poquito, Javi, y la gente que está del otro lado. Sí. ¡Papropiación! El de las gafas, el de las gafas, la gente que está fuera de sí. El de las gafas, el de las gafas, los de los de las gafas. Dios, bueno, parecido a lo que decía tu amigo, viste que está hablando en lengua, ¿no? este hombre. Claro, algo así, pero me decía que yo sabía de metafísica, me decía que era experto en metafísica y me decía brujo, que yo era brujo, como yo, bueno, en el Twitter los chicos huevaneros saben que a veces comento cosas, que yo sé cosas de todo esto, de espiritismo, y bueno, y me decía que era brujo, y bueno, y como que cuando me decía brujo, como que me tenía miedo a que yo le hiciera algo, y después le empecé a hablar sobre, decía que con mi amigo no se meta, y que, o sea, que se meta conmigo y que con Dios y la Virgen, cuando le dije de Dios y la Virgen, ahí se empezaron a, empezó a tener miedo. Dios. Y después cuando se levantó, cuando estábamos terminando de tomar el café, que volvió en sí, porque nos quedamos un buen rato ahí, cuando volvió en sí, cuando nos levantamos, él como que se marió y se iba al piso. No tenía fuerzas. Sí. Dios mío, Javier, gracias por compartir la historia con nosotros. Bueno, gracias Héctor. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Señoras y señores, llegó el momento de escribir en vivo y en Twitter, Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral Trasnoche Paranormal. Todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral Trasnoche Paranormal. Si quieren suscribirse, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si quieren tomar el link de los 5 meses, me escriben un WhatsApp, Héctor, quiero el link de los 5 meses, al 11, 27841073. Si quieren ganarse el arcade de Zona Arcade Multijuegos, lo vamos a sortear este sábado 3 de julio, el Día del Locutor, a las 5 de la tarde, en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor. Ok, y podés comprar tu rifa de manera. Mandame un WhatsApp ahora, Héctor, quiero la rifa del arcade, al 11, 27841073. Señoras y señores, pueden enviar su video mostrándonos desde dónde viven el ritual de la trasnoche, en qué lugar de la Argentina o del mundo están escuchándonos hoy. Mandan el video al 11, 27841073. Me gusta ver mucho los que están en el medio del campo, en la oscuridad, en lugares verdaderamente terroríficos, donde mi voz resuena mucho más. Me encanta que estemos viviendo todos la verdadera trasnoche paranormal. Suban el volumen, Historia Central, estreno en el aire. Esta es la historia real de... Atrapado por la oscuridad, en primera persona. Me llamo Oscar, tengo 40 años, soy oriundo de Mendoza. En noviembre del año 2005, habíamos salido bien temprano con mi novia Norma. Tomamos el auto y partimos rumbo a General Alvear. Nuestro plan era pasar el fin de semana en casa de sus padres. No puedo decir con seguridad en qué parte fue, pero si los recuerdos no me fallan, creo que era cerca de una localidad llamada Carmenza. Un perro negro se nos cruzó en el camino. El can salió de la nada, intenté esquivarlo, el coche derrapó y dio un giro brusco. Lo siguiente que recuerdo es ya ser tirado en el pavimento y sentir la lluvia caer en mi rostro. Quizá en un estado de semi-inconsciencia, recuerdo haber dicho... Viste amor, te dije que iba a llover recién cuando llegásemos. Me desperté en el hospital 12 horas más tarde. Mis huesos estaban sanos, pero el alma fue la que se me rompió en mil pedazos cuando me dieron la noticia más cruel. Norma había fallecido en el accidente. En esa época yo estaba en la universidad cursando economía. Un compañero de estudios que había visto bajar mi rendimiento a causa de la depresión. Quiso ayudarme. Me dijo de ir a tomar unas pintas a un bar en el centro. Yo estaba destrozado. Solo me limité a seguirlo. Apenas miraba dónde íbamos. Nos subimos al colectivo 540. Nos bajamos en arenales. Esos fueron unos 40 minutos de recorrido. Al llegar caminamos un par de cuadras. Ya me fui dando cuenta que no estábamos cerca o yendo a ningún bar. Preferí no decir nada. Finalmente mi amigo tocó timbre en una casa de rejas negras. Nos atendió una señora rubia y grandota que aparentaba 50 años. Se presentó como Daniela. Era la madrina de mi amigo. Yo intuí algo al primer contacto visual con la casa de la señora. Pequeñas esfinges, cuadros con símbolos y su biblioteca poblada de autores esotéricos, como un tal a Leicester Crowley. Al ver que tomé un libro de ese autor y ya dijo, Veo que tiene usted intuición, joven. Pero hoy no vamos a utilizar las enseñanzas de Crowley. Nos guió. Hasta un cuarto. Con una biblioteca aún más grande. Entre los libros había un pequeño cofre de madera. La señora lo abrió. Había allí hojas sueltas. Manuscritos amarillentos. La señora los miró detenidamente. Yo comenzaba a desesperarme. No podía entender cómo aquello iba a poder ayudarme con mi dolor. Finalmente, anotó parte del contenido del manuscrito en una hoja. Antes de entregármela, me miró fijamente a los ojos varios segundos y luego dijo, Disculpe la incomodidad. Debía asegurarme que no mentía a usted. Haga lo que allí le dejo asentado y podrá volver a sentir a Norma a su lado. Un rato más tarde, mientras volvíamos, Le pregunté muy ofendido a mi amigo qué más le había contado de mí a la señora. Este me dijo que lo único que le dijo fue que yo necesitaba ayuda. La señora era especial y podía saber ciertas cosas con solo mirar a los ojos. La nota decía lo siguiente. Debía estar yo solo, a las doce de la noche, en un cuarto frente a un gran espejo. En el cristal, debía pegar una foto de mi amada. Acto seguido, debía tomar un cordón largo y pegar un extremo en el espejo. Luego debía salir cerrando la puerta y pasando el cordón por debajo. Se recalcaba que en ambos extremos de la cuerda debía haber gotas de mi sangre y que no debía soltar el cordón en ningún momento. Sabría que el momento había llegado al sentir un pequeño tirón del otro lado. Cuando esto ocurriese, debía entrar y sin mirar al espejo, retirar la foto y la cuerda. Yo estaba dispuesto a todo. Estaba dispuesto a cometer dicho ritual. Lo que no tenía era un gran espejo. Recordé entonces la casa de mi abuela. Era un lugar que de chico me daba miedo. En la sala, había un enorme espejo antiguo sobre el modular. La nona vivía sola. Me excusé diciendo que necesitaba pasar allí la noche porque mi departamento no tenía agua. Ella dormía temprano. Pude ir y realizar sin problemas el ritual mencionado. Ella ni se enteró del asunto. La sensación que tuve mientras sostenía la cuerda fue algo que nunca voy a olvidar. Como si alguna corriente pasase por allí, me tumbó al piso. Pero en todo momento jamás solté la cuerda. De allí en más, dejé de sentirme solo. Los primeros días estaba bien. Pensaba que era mi amada la que estaba junto a mí. Pero poco a poco todo se fue volviendo más siniestro. Nada me salía bien. Las cosas se me caían de las manos y se me rompían. Me mareaba constantemente. Todo fue de mal en peor hasta que caí muy enfermo. Me hicieron estudios. Para los médicos solo era estrés. Si esto hubiese pasado hoy, sin dudas hubiese pensado que tenía COVID. No podía levantarme de la cama. Mi organismo apenas toleraba ingerir agua. Una noche durante la cual tuve mucha fiebre. Me vi inmerso en una pesadilla. Caminaba por un oscuro pasillo, sosteniendo un cordón de plata en las manos. Sentía que tiraban del otro lado, creyendo que mi amada era la que tironeaba. Seguí en línea recta. Mientras más me acercaba, más angustia sentía. Finalmente oí su voz, sonando como un eco. Soltá el cordón, Oscar. Me detuve en seco. En las penumbras había aparecido un espejo con su rostro. Solo pude verla unos segundos, ya que tiraron con fuerza abismal del otro lado. No podía soltar la cuerda. Fui llevado como un perro jalado de una correa en aquella oscuridad. Ahí me di cuenta. Ella no estaba del otro lado. Pero, sosteniendo el otro extremo, estaba un ser que al día de hoy sigue atesorado como un oscuro trauma en mis recuerdos. Sentado sobre un trono de huesos, aquella cosa iba engullendo poco a poco el cordón que tomaba con sus manos largas y huesudas. Tenía piel gris y facciones como de vampiro. Poseía tres caras idénticas, dos a los costados y una al frente. Los ojos redondos de un púrpuro a oscuro me miraban con gula. Por suerte, me desperté antes de ser devorado. Con las pocas fuerzas que me quedaban, tomé el teléfono y di aviso a mi amigo para que avise a su madrina. Algo no había salido bien. Los momentos que siguieron fueron de mucho miedo y tensión. Mientras esperaba que llegue la señora, yo caía rendido del sueño. Volví a haberme arrastrado hacia aquel demonio, cada vez más cerca, hasta que finalmente llegó la señora. Sonó el timbre. Recuerdo ir hasta la puerta y caer rendido del sueño. Caí en sus brazos mientras volvía a la oscuridad del sueño. Me abofetió mientras repetía ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Salí de ahí! ¡Sea quien sea! ¡Déjalo en paz! Desperté. Nada más verme, se llevó las manos al rostro y su maletín, con objetos, se le cayó. Me hizo un ritual de limpieza con inciensos y agua bendita. Me sentí en paz. Ella dijo que ya no me preocupase, pero que debía decirle todo sobre dónde y cómo había hecho el ritual. Una semana más tarde, recibí una llamada de la señora. Me contó que había hecho una visita a la casa de mi abuela. Le contó todo y pidió permiso para inspeccionar el espejo. En la parte posterior, había tallado un símbolo, similar a un pentagrama. Ahí descubrimos que mi bisabuela era la dueña original de aquel espejo y que no era ninguna santa. Todo parecía indicar que hacía rituales frente al espejo. Mi abuela jamás sintió nada extraño. En palabras de la madrina de mi amigo, las habilidades de percepción van saltando entre generaciones. Mi abuela no tenía nada. Yo, al parecer, tenía un montón. La señora había investigado el asunto y me dijo que entre tantas energías ataviadas a ese espejo, me tocó llamar la atención de Ahasu, el demonio de la noche, el que provoca enfermedades y consume las almas. Hasta el día de hoy, mi pobre abuela sigue bendiciendo su hogar. Me dijeron que mandó a sacar el mueble de su casa. Tuve suerte de no matarla del susto. Le pedí perdón por todo el asunto. Yo quise volver a sentir la presencia del amor de mi vida. Pero hay veces en que es mejor seguir viviendo y que dicha presencia sea la constancia en los recuerdos de todos los momentos y lo que nos brindó ese ser querido. También aprendí que las cuestiones del lado oscuro son sumamente peligrosas. Al día de hoy, sé que tengo habilidades de percepción, pero quiero evitar inmiscuirme en el ocultismo si aquel diabólico ser estuvo a punto de devorarme. Estoy seguro que querrá probar más. No voy a darle chance. No quiero imaginarme hoy en día cuántos incautos quieren hablar con los seres que se fueron y se topan con este demonio. Como dije, mis síntomas pueden fácilmente confundirse con la maldita pandemia. No debemos llamar al otro lado si no sabemos quién o qué puede contestarnos. Porque podemos ser arrastrados por la oscuridad. ¡Esta historia es real! Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu ser es la radio Trasnoche Paranormal Historias en reales Tremenda, ¿no? La historia central numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal Estamos en vivo y en los últimos minutos Tatiana con nosotros Tatiana, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Héctor, buenas noches Buenas noches Gracias por estar con nosotros ¿De dónde sos? Soy de la ciudad de Olavarría Olavarría y también tenés tus historias paranormales, ¿no? Sí, sí Bueno, queremos escuchar alguna Bueno, te paso a comentar una de mis historias Esto pasó en el 2019 estábamos por vender un auto con mi esposo que teníamos y justo se nos cruza una persona que estaba interesada en el auto y bueno transcurso de los días esta persona vuelve a venir para acordar todo como teníamos que hacer y eran gitanos estas personas la verdad que nosotros no nos habíamos dado cuenta esta gente que nos habían dicho anteriormente que tengamos cuidado pero no nos habíamos dado cuenta de que eran gitanos nos dimos cuenta cuando la señora la esposa del hombre entra a nuestra casa y bueno nos dijo que teníamos un trabajo algo así en nuestras vidas que había mucha envidia y la señora como que hizo un ritual en casa y bueno en el trayecto de eso que ya vendimos el auto y todo yo empiezo con dolores de pierna no poder caminar bien y otra gente que tiene experiencia me dijo no te hicieron un trabajo de magia negra vos uy 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 si la verdad que yo me quedé hilada Héctor no sabes y hasta el día de hoy sigo con esos dolores o sea que había alguna relación entre esa compra venta ese auto y el anterior dueño no o tiene que ver con alguien que no se ponía contento porque ustedes progresaran exactamente Héctor exactamente eso si ah Dios mío bueno la verdad que es muy fuerte y hasta el día de hoy seguís teniendo estas consecuencias si Héctor sigo con estos dolores he ido al médico todo pero la gente que tiene otra visión me dijeron no esto es un trabajo que tenés terriblemente Dios mío y solo te afecta a vos no lo afecta a tu marido o a tu marido también a mi esposo también ha arrancado ahora con dolores de pierna también sí bárbaro vamos se lo voy a preguntar a Antonio las eras mañana te mando un beso grande Tatiana gracias por estar con nosotros soy no gracias a ustedes chicos muchos éxitos está espectacular el programa gracias te mando un beso grande otro beso Héctor chau 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 Tatiana Tatiana en vivo mañana el maestro Antonio Laseras lo saben no tienen su consulta para el maestro soy el doctor Antonio Laseras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laseras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de como tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laseras se los va a responder abrazo luminoso para todos mañana el maestro Antonio Laseras el mensaje de audio a este número contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor ok para el final del programa de hoy una sorpresa un viejo amigo conocido compañero ustedes también lo reconocen que trae su propia historia paranormal para cerrarla trasnoche de miércoles Lucho Piazza en vivo con nosotros hola Lucho como te va hola buenas noches Héctor como estamos muy bien volviendo al ritual volviendo al ritual y vos también tenés historias si por supuesto tengo mira cuando me planteabas el hecho de hablar hoy me acordaba la que te había contado en la vieja emisora donde trabajábamos y algo más acá que me acordé que me había pasado fue hacía poco que me había que me había divorciado y estaba viviendo en la casa de un amigo que siempre te cobijan cuando salís medio de capa caída Benite bueno él vivía con su esposa con una niña muy chiquita y había una habitación que estaba en el primer piso de esa casa bueno yo tenía horarios medios complicados así que volvía como muy tarde de laburar y y me acuerdo que ese día subí a la habitación me acosté y la cama estaba estaba como para que ustedes entiendan el respaldar a mi izquierda estaba la puerta la puerta estaba cerrada y yo dormía como mirando a la pared digamos el otro lado tenía la pared y en un momento siento que alguien se sienta en los pies epa si y dije viste cuando te quedas esperando que por ahí no sé tu amigo que te dice che no sé como te fue en el laburo como te esperé eso sentiste el peso el peso sobre el colchón de un cuerpo digamos sobre los pies prácticamente ah bueno sobre los pies fue tan evidente el movimiento que yo me quedé primero me quedé como como quieto me desperté y esperé justamente esto no la voz que uno conoce che estás bien necesitas algo nunca vino esa comunicación nunca vino nada me quedé ahí ya me empezó a entrar como una especie de escalofrío por el cuerpo empecé a sentir frío cosa que hasta ahí no había ocurrido no era una noche de verano pero tampoco era una noche como para tirar vaporcito viste por la boca bueno obviamente te imaginarás empezó a latir el corazón bueno en un momento me olvidé y me dormí esto pasó al otro día este me los cruzo a los chicos y yo no me animaba a decirle che como está la verdad que me pasó algo pero no sé si contárselo que pasó me dice se cargaban de risa al principio claro claro le digo che mirá me pasó esto y automáticamente se miraron y dijeron era verdad entonces uy 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 como que era verdad entonces me cuentan que en esa habitación hasta hace un tiempo dormía el hijo mayor de mi amigo que venía de otro matrimonio y que se había ido a la casa de la mamá y les decía constantemente que había algo en la habitación que había algo en la habitación el chico les decía acá hay una presencia claro tal cual le decía che hay algo en la habitación se me corren las cosas del lugar siento ruido se me prende la luna en medio de la noche alguien se sienta en la cama se me sube la persiana sola imagínate que ellos que ellos uno que es por ahí incrédulo al principio dice bueno no no están así habrá estado soñando no sé qué sé yo fíjate medio como que no le creían al pibe como yo esta historia no la sabía y la cuento es cuando yo veo la cara de sorpresa de ellos que se miran bueno te imaginarás que no quería volver a la habitación bueno finalmente se resolvió ahí con una especie de había como una especie de agua bendecida que no sé si era de Luján me parece que era así que bueno y raudamente se tiró un poco de esa se roció la habitación con esa agua bendita y después no pasó más nada pero bueno fue terrible el momento parece eterno aparte no se termina nunca por ahí habrán sido tres, cuatro minutos pero parece una vida hicieron una limpieza entonces con esa agua bendita una limpieza exactamente Dios mío Lucho este aplauso es para vos ¿dónde estás? ¿estás en Santa Fe? en Santa Fe con térmicas casi por debajo del cero acá estamos poniéndole el pecho como siempre Dios mío ¿y a qué hora te escuchamos a vos al aire? a las 23 bien ¿y hasta qué hora le pegas vos? de 23 a 3.30 o sea termino media hora antes que vos en el 26 perfecto bueno ahora siguen con Lucho entonces ¿cómo pueden encontrar en la web o en la app ¿hay alguna chance? sí la aplicación es Aire TV la pueden buscar está en el Play Store o en el Google Play y si no se meten en airedigital.com margen superior derecho donde dice en vivo ahí desde las 23 vamos a estar con la noche al aire gracias Lucho te mando un abrazo grande abrazo enorme abrazo para todos los bebaneros y abrazo para todos toda esa banda de la trasnoche paranormal escúchame Twitter ¿cómo te siguen? arroba Lucho Piazza en Instagram arroba Luciano Piazza ok en Twitter bueno a ver si empezamos a agitar ahí también te mando un abrazo Lucho abrazo enorme Héctor gracias chau chau señoras y señores con Lucho Piazza cerramos empezamos a bajarle la persiana a esta súper trasnoche paranormal palo y palo todo contenido ¿te gusta el formato? suscríbete www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio llegamos al final que historia no mamita pueden dejar su mensaje en el 11 27 84 1 0 0 0 7 3 que dije cualquier cosa 11 27 84 1 0 7 3 o pueden dejarlo en Twitter numeral trasnoche paranormal gracias gracias darío morrison por el aguante de siempre gracias mechemun gracias miriam gracias valentina valen valen 1981 gracias andra desde pensilvania gracias gracias emmanuel numeral trasnoche paranormal gracias nuevo docs 200 fox gracias lolita martín moriones gracias javier gracias nan chayle gracias eliana gracias ruben consolatione yami es may gracias natalia espinosa gracias carly la vida siempre gracias vivi ramos gracias antonio gracias prisila numeral trasnoche paranormal gracias charlie gracias jose luis d'amico gracias totales mañana volvemos en vivo para cerrar la semana gracias por el aguante de siempre los queremos mucho síganme si quieren ahora en el bonus hasta las 2 de la mañana aquí en concepto o en canal 26 con trasnoche 26 buena noche para todos chau trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido a la tía de morón gracias por la gran compañía en siempre la noche paranormal en duplex con radioconcepto ah hola eh hola eh